hola que tal gente estamos un día más conti las sofás parte 2 ya hemos superado el miedo no lo hemos superado realmente pero estuvimos enfrentándonos al miedo de abby con las alturas que acabo de ver una aquí que acabamos de luchar contra las alturas hemos llegado a un sitio en el cual no teníamos mascarilla para lep así que nos va a tocar enfrentarnos a los bichos que hay aquí en solitario cosa que no me asusta ya quería acción estábamos pidiendo acción pero ya que vamos al niño nos podría ayudar pero bueno no es mala idea es otro otra excusa más para explorar un montón y nada pues es que tenemos que llegar por ahí yo la verdad que que creía que es que no íbamos a caer cuando cuando nos caímos creía que había sido error mío no que era evento del juego ni nada mucho bueno un segundo vale que estoy observando que últimamente el micrófono suena muy alto así que lo estoy ajustando un poquito más vale aquí se puede liar una bastante graciosa la cosa lo peor hay tantos rincones quiero explorarlo todo que a veces como puedes acceder a una misma habitación por dos o tres sitios normal que se te vaya bien después del porrazo que habéis pegado mira una máscara no tío te ha pegado un tiro en el ojo no habrá sitio donde pegarse el tiro que en el ojo tío en serio y esta habitación cerrada tío esta habitación cerrada habrá ahí algo dentro que va a salir tarde o temprano acordaros vale dime que aquí hay suplementos sí fumamos de suplementos gente 53 vale vamos a fabricar más munición recargamos me vendría bien que tuviéramos más cargador mira esto es trozos de otra máscara sí pinta bien bueno voy con led vale ahora la cuestión es saber por dónde hay que volver porque yo me he puesto a dar vuelta y me he desubicado un poquitín vale mira coge esto se queda mirando me hace mucha gracia tío abre el armario se queda mirándolo lo sabía que os dije me hace a la ¡La vaga! ¡Oh, ho, ho! Vale, recargamos, menos mal Menos mal que uno tiene reflejo Porque aparte de que Vale, es que tengo la gata Que se acostumbra ya a tumbarse encima del portátil Y me está... Un segundo Es que me vuelve loco el PC, ¿sabes? Pues tú vas encima del teclado Tengo que estar pendiente de la capturadora Cuando me di cuenta ya me ha pausado la grabación Yo las quiero mucho Pero, ¿sabes? Yo está siempre pegado a mí Y pasa lo que pasa Vale, eh... Pequeño paréntesis Tendríamos que ir a la habitación esa Que supuestamente estaba cerrada, ¿no? Por las dos puertas Que es de donde han salido Pero vamos, que me lo juego Pero era... Ah, tío Ya me he desubicado otra vez Por aquí no era Vale, creo que sé cómo ubicarme Bueno, espérate Vamos a salir al pasillo Era No, eso no era Era aquí Era esta puerta Vale, 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 vale Era esta puerta Que aquí es donde estaban encerrados Vaya Porque tenía esta salida Y ya está Perfecto Ya hemos explorado todo Y ahora la cuestión es Saber Por donde vinimos Vamos a intentar ubicarnos Vale, por aquí no Por aquí tampoco Vale, eh... Me he perdido Me he perdido Me he perdido muy mucho Aquí es donde hemos conseguido La máscara Así que no Vamos a hacerlo todo bien Por aquí Tampoco Ahora, si salimos aquí Vale ¿Será por aquí? Sí Joder, joder, joder Es para ti Mira, lo cuida como un hijo Vaya Vamos lentos Hago lo que puedo Que ahora tu hermana Si al final morimos los dos Pues sí Listo Nos vamos Eh, aquí había Algo El que Pues sube, niña Yo te ayudo Tío, un segundo Es que no Momo, no te puedo poner ahí Es que claro Yo lo siento Por estos pequeños cortes Pero es que si no Nos quedamos sin gameplay Familia Y ahora vale Esto Vamos a subir por aquí Bueno, vamos a bajar más bien, ¿no? Ten cuidado Vamos Tú puedes Y para arriba No se puede subir A ver si hubiera algo No Voy a decir que no Pues nada Para abajo Ojo la infección Que hay aquí abajo Que hace tirar en el suelo Madre mía Y ahora Sígueme El tránsito se ha posible Ahí no hay nada Hay que explorar todo Vale, una nota A ver En Hotel Black Ray Hay un grupo de numerosos infectados Es probable que sean los mismos del hospital Necesitamos que un equipo Que tu equipo y tú derribéis los soportes de dentro Usar los explosivos proporcionados Y los detonadores a distancia Mucha suerte Ojo ¿Qué vamos a hacer? ¿Volar esto o qué? Madre mía Vale Mira que me lo estaba esperando Que tarde o temprano saliera algo Ellos lo llaman los demonios Pues Estamos pasándolo a la mal Con los descuidos Con los botiquines Yo no digo nada Y lo digo todo Vale Nos tenemos que tirar para abajo ¿No? Sí Con todo lo que hemos subido Para habernos matado Tío No caía No caía Que eso podría haber pasado Vale Vamos a intentar pasar ahora De todas Todas Y así Y así te He visto B Una gala Bueno Bueno Vamos a probar otra cosa diferente Vamos a saltar por aquí Bueno a ver si es que no puedo fabricar ya nada Es que me he quedado tieso de todo bueno pues vamos a ver que podemos hacer ahí no me voy a meter porque sale el no necesito entrar ahí vale, ahora no puedo fabricar dagas me he quedado sin dagas, en fin problemas de me han activado el handicap del gato, no sabía yo que esa dificultad se podía poner y nada no queda otra vamos a ver si tenemos suplementos por aquí, que no va a haber nada en el cuarto baño esto va a pasar por ahí, vale voy a mirar entonces aquí nada aquí tampoco hay nada ojo un lanzallamas un lanzallamas madre mía tío, no, no, no qué manera tío, qué manera vamos a agurarnos el botiquín ah no, vamos a concentrarnos es verdad que a dónde deberíamos intentar bajar por ahí por dónde vale ni tan mal no sé si son chasqueadores creo que sí y como no tengo dagas no os quiero arriesgarme son chasqueadores tío, en serio no voy a recuperar ah, vale vale, vamos a fabricar no puedo fabricar dagas tío espérate de repente si puedo fabricar algo vale, un botiquín vamos a esperarnos vale, seguimos bajando eso suena a tambaleante supendo vale hemos malgachado un de esto pero bueno no pasa nada vamos a fabricar un botiquín vale la verdad que el hinchado tan el hinchado no es tan baleante vale puedo fabricar ya dagas que no me viene nada mal uff bueno y ahora que ah, por aquí que mierda mira lo que va a salir de ahí hombre que digo yo tío estoy preparado ahora no me vas a salir no yo también yo también odio este edificio que niño que niño lo que hay aquí son ah, no no te iba a decir muchos suplementos no es una botella de coca cola vale por aquí seguimos bajando me estoy extrañando que llevamos un no tampoco llevamos mucho sin encontrar ningún enemigo uff vale botellita que viene bien pero necesitamos trapos y ahora ¿para dónde? trapos quiero trapos no alcohol trapos madre mía como está este edificio ¿eh? ya vemos la luz del sol progresamos ¿todo bien Lev? sí ¿y tú? para serte sincera he estado mejor ojo yo he saltado aquí ah, pero no hay nada yo he saltado sin querer venga, vámonos yo voy a hacer una cosa gente vamos a recargar porque aquí he escuchado yo mucho jaleo pero mucho mucho que mierda demasiados demorios sigue buscando la forma de salir no no ¡no! no 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 cuidado, cuidado que explota lo logramos matamos al gran demonio oh, oh, por lo menos me ha puesto el cargador el lanzallambos, vaya oh madre mía vale, vamos a fabricar una daga tres dagas más madre mía qué guapo, tío qué guapo, ve, ya esto está cogiendo color no sé cuánto nos quedará con Abby pero, 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 sí, eh pero sí, está cogiendo muy buena esencia aquí hay tres balas de vale, aquí no hemos explorado antes de seguir avanzando hay que explorarlo todo y más comida la verdad que es que no nos ha pegado mucho oh, Dios mío mío uf vale, voy a hacer la cinta aislante que no pudimos coger antes porque ya ya me voy a ir de aquí, ya me voy me voy porque no, porque me va a costar aquí un disgusto madre mía qué tensión por dios uff bajamos o no bajamos claro, yo estaba esperando que esto fuera un ascenso automático, madre mía no he dicho nada al final me he caído no hemos quitado las máscaras, no vale me sale por ahí, pero no hay nada aquí, ¿no? no he salido aquí, eh qué va a pasar quítate la máscara el hospital está justo ahí hubiese sido una putada que no hubiésemos encontrado una una máscara, eh porque el niño no podría haber avanzado bueno, no lo veo sí sí genial, eh no les contemos a los demás lo que ha pasado que Yara no se preocupe eres un buen hermano la verdad que sí vale te arrepientes de afeitarse la cabeza en teoría no debemos arrepentirnos ojalá solo hubiera huido Yara no estaría metida en esto estaría en casa cuidando de nuestra madre vuestra madre necesita cuidados es nuestra madre nuestro deber ¿a dónde vamos ahora? quizá podamos pasar por encima sí, sí la cosa es que estaba explorando a ver si veía algo que ya te guíe ¿y habrá algo o no? ¡Ah! 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 ¡Ojo! ¡Hala! ¡Otra vez solo! ¡Y es que yo no sé para qué te haya venido el niño con nosotros! ¿Y yo para qué quiero bucear? Vale, es que ellos son los Scars. ¿O son lobos? No lo sé. Si te digo la verdad, no sé. No, son... Son Scars. Vale, vale, por aquí. El bote se jodió. Necesito unos suministros médicos. Son para Isaac. Todo esto siempre va para Isaac. ¿Qué quiere? No puedo decirlo. Son para fuera de la base. Lo están empaquetando todo para llevárselo. Echa un ojo a ver si encuentras lo que necesitas. Nora anda por aquí. Ayer dijo que iba a venir para acá. Se fue con el último transporte, pero volverá. Vale, gracias. ¿De dónde sacan a los reclutas nuevos? Tal vez estén lavando el cerebro de todo intruso que entra en la tienda. Vamos a mirar un momento aquí en la tienda a ver si hay algo. De verdad, Nora todavía está viva. Ah, por aquí he pasado yo con él. Me acuerdo, vamos, de la distribución de esta tienda. Mira nada, la PSP Vita. Necesito suministros médicos. ¿Puedes indicarme a dónde? No. Isaac ha llamado. Quiere que vuelvas a la base. Déjame hablar con Isaac. Hablad en persona. Te vuelves con el siguiente envío. Lo siento. ¿Qué estás haciendo? Nos han dicho que se fugó ayer. Dame las manos. Lesslie. ¿Qué? Esto no pinta nada, nada bien. Va a morir Yara, tío. Déjame salir, joder Era no, ya era ¿Por qué? Dime qué le ha pasado Síndrome compartimental Antebrazo destrozado No le estás tratando tú, ¿verdad? Mel No tenemos mucho tiempo Joder Muchos de estos suministros ya están empaquetados y enviados ¿Qué? Aún no hemos despejado las plantas de abajo ¿Tendrán lo que necesito? Sí, seguramente, pero No es un sitio agradable ¿Peor que la edición es que está? Si te pillan Yo no he tenido nada que ver con esto Desde luego Vale, venga Síndrome compartimental Joder Sí Menos mal que sale con una médico ¿Mel está bien? Sí Estuvo bastante mal después de hablar con Isaac ¿Habló con Isaac? Cuando supo que os habíais ido Isaac nos interrogó a todos Fue duro con ella ¿Habló alguien? No Nora ¿A dónde vais? Vamos a por Abby La lancha ya está lista Aún quedan cajas en la tercera planta ¿Podéis traerlas vosotros? La lancha está llena Venga Venga, no quiero estar aquí todo el día Vale Gracias Si he ido Madre mía Tenemos que huir de nuestros propios Compañeros Siempre Tienes a Manny de los nervios ¿Sabe que estoy aquí? Pronto lo hará ¿Qué hará Owen cuando Mel le arregle el brazo? Ah Ha mencionado a Santa Bárbara Sabe que eso es una trola, ¿no? Dios Espera Despejado Vale Pues Dios Lo siento por Mel Sí Yo también Muy bien En estas plantas están la UCI Traumatología y algunas unidades quirúrgicas Suena genial Aún no hemos tocado esta zona por algo Es la zona cero de toda la ciudad Trajeron a los primeros infectados cuando no sabían qué hacer La cosa se habrá ido de madre Bu Genial Eso no suena nada, 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 nada Nada, nada Bien Pero nada Pero nada Si ya en un edificio y nos encontramos Vamos a un viaje de infectados Amalas Busca ambulancias Están contenidas y he tenido suerte antes Buena idea No pinta nada bien Todo eso que me estás contando Campeona Pues nada, gente Nos toca enfrentarnos a la zona A la zona cero Aunque bueno No tiene pinta de pintar nada Nada bien Vaya Vale Cirugía Traumatología UCI Vamos allá Aunque bueno, gente Lo vamos a ir dejando por aquí Porque yo creo que en la zona cero Estaremos bastante, bastante tiempo Así que nada Ya sabéis que a los piquen Todo sabe mejor Espero que os esté gustando mucho Que le dejéis un like Y una suscripción Si todavía no lo estáis hecho Y nos vemos en la siguiente ¡Hasta otra! Música 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 ¡Gracias!